Georg Tracl, canto del solitario, lleno de armonías es el vuelo de los pájaros. Al atardecer los verdes bosques se han reunido en chozas más silenciosas. Los prados cristalinos del venado, algo oscuro calma el murmullo del orroyo, las sombras húmedas y las flores del verano que suenan hermosamente en el viento. Ya amanece la frente del hombre pensativo, una lámpara. El bien brilla en su corazón y en la paz de la cena, porque consagrados son el pan y el vino por las manos de Dios. Y de ojos nocturnos el hermano te mira silenciosamente para que descanse de su vagabundeo espinoso. Oh, morgar en el animado azul de la noche. Amorosamente el silencio en la habitación envuelve las sombras de los ancianos. Las torturas púrpuras, la minta de un gran estirpe que ahora piedosamente se extingue en el nieto solitario. Porque despierta más radiante de negra locura el sufriente en el umbral petrificado. Y le envuelve poderosamente el fresco azul y el luminoso declinar del otoño. La casa silenciosa y las leyendas del bosque. Y los senderos lunares de los que han muerto.